Ella es capaz de lastimar hasta tu amada Julieta, te lo aseguro. Los Córceras serán víctimas del fuego amigo. Decir la verdad causa problemas, Juan Pablo. Y solo Julieta y Robert podrán salvarlos. Yo mismo me voy a encargar de sacar a tu familia de ese edificio. Mi marido tiene familia. De lunes a viernes, 7.50 de la mañana y 5.30 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!